Agradezco al Canal 2 y a SECAM por esta invitación y por este evento que se está organizando en la ciudad de Santiago de Cali e invito a todas las mujeres para que participen en el foro de mujeres emprendedoras, de mujeres que están haciendo vida de ciudad, que están generando ciudad. Las invito a todas para que se unan a estos espacios de construcción de las mujeres, como son la Mesa Municipal de las Mujeres, la Confluencia Departamental de Mujeres, Red Museen, que es nuestra red de mujeres empresarias, para que entre todas podamos contribuir a que esta ciudad también se vuelva la ciudad de las mujeres. Merecemos las mujeres un mejor lugar, un mejor espacio, un mejor ambiente para nosotras, un espacio lleno de seguridad, un espacio que nos brinde y nos dé todos los derechos que nosotras nos merecemos por ser ciudadanas también de este mundo. Así que les invito, mujeres, a que nos empoderemos, a que conozcamos nuestros derechos, que conozcamos las políticas públicas de mujeres que existen en el municipio y en el departamento y aún la política pública que se está generando a nivel de país. Así, mujeres, que quedan cordialmente invitadas para que todas participemos y nos unamos. Si nosotras nos unimos, este mundo se transformará. Esta guerra tan inútil que existe en el mundo y en nuestro país será otro cuento, será historia. Debemos construir un mundo más sano, un mundo más saludable, un mundo más amoroso.